una vez que hemos obtenido la aplicación deberemos ingresar a la carpeta descomprimida y ejecutar el archivo denominado Contiverse doble clic y se nos iniciará la propia aplicación para ello deberemos esperar un poco de tiempo que cargue y proceder con los siguientes pasos si es la primera vez que ingresamos deberemos registrarnos a la aplicación para ello ingresaremos a la opción de registro una vez dentro de este apartado nos pedirá que ingresemos nuestro correo electrónico y una contraseña para esta aplicación ingresaremos el valor y la contraseña recordemos que esta contraseña puede ser diferente a la de nuestro correo electrónico confirmamos nuestra contraseña y presionamos el botón de registrar una vez que hemos realizado el proceso nos sale la alerta de registro completado para ello ahora regresaremos hacia atrás con este botoncito de flecha e ingresaremos los datos con los que nos hemos registrado este proceso de registro solo es necesario realizarlo una vez ya que de esta manera tendremos acceso al sistema ingresamos nuestras credenciales y presionamos ingresar esperamos un momento y llegaremos al apartado de personalización del avatar en el cual podremos configurar tanto el género como rasgos físicos y vestimenta así como la asignación de un nombre a nuestro avatar simplemente para cambiar el género deberemos escoger entre los dos géneros que tenemos disponibles en este apartado deberemos escribir nuestro nombre de avatar en este caso estudiante prueba lo voy a denominar y tengo acá la configuración de rasgos físicos al hacer un clic en este apartado podré escoger el tono de piel que quiera que tenga mi avatar podré ver la tonalidad creo que más se parezca y podré usarlo directamente tengo una flechita para pasar a la opción de estatura con textura y músculos que puedo cambiarlo de acuerdo a lo que yo pueda estar necesitando tengo la posibilidad de cambiar el color de ojos de ser necesario el tamaño, distancia y posición para la parte del rostro así como la parte de el aspecto facial que este va a tener podré asignarle un tipo de pelo de ser necesario un color para el mismo y si deseo una vara o bigote dependiendo en este caso de la configuración que nosotros escojamos muy bien si quiero volver hacia atrás presionaré la flechita hacia atrás y procederé a escoger la vestimenta en la vestimenta podré escoger tanto la parte superior inferior un abrigo que podamos utilizar dependiendo de lo que necesitemos por ejemplo en este caso voy a cambiar esta parte de la ropa y lo voy a guardar una vez que guardado pasaremos a ingresar al ambiente directamente hola bienvenido a la universidad continental ¿a dónde quiere ir? como se puede apreciar en este apartado nos dan la bienvenida al propio sistema en el cual nos vamos a poder desplazar recordemos dos puntos importantes en los controles manejaremos al avatar el movimiento del mismo utilizando el teclado y para algunas acciones utilizaremos el mouse si queremos avanzar o retroceder deberemos usar las teclas por ejemplo para avanzar es la tecla W para retroceder es la tecla S para ir hacia la izquierda la letra A para ir hacia el lado derecho la letra D W, A, S, D son las teclas de direcciones que nos van a permitir mover nuestro avatar el otro punto del ratón o del mouse nos va a permitir mover la cámara en el ambiente virtual si se dan cuenta cada vez que muevo el mouse de un lado hacia el otro se va a mover la cámara o lo que está visualizándose dentro del ambiente recordemos sin caso por ejemplo perdemos la ubicación del mouse presionamos la tecla Escape y se va a posicionar nuevamente en la parte central como pueden ver dentro de nuestro ambiente tendremos algunas opciones de ubicación en el lado derecho podremos encontrar las opciones tanto para levantar la mano como para realizar el gesto de saludo en la parte superior tendremos la opción de perfil del avatar que nos va a permitir en este caso configurar o volver a la parte de la personalización del avatar en el lado izquierdo veremos dos iconos uno que es el logo de la universidad si hacemos un clic nos saldrá la siguiente información una opción para unirnos a una clase esto que quiere decir si en caso un docente nos programa una sesión de clases y nos dice vamos a ubicarnos en tal saludo en tal ambiente deberemos dirigirnos a unirse a clase y en esta lista podremos visualizar qué sesión se está impartiendo para poder ingresar tendremos la opción de perfil para configurar el avatar y la opción de configuración que principalmente nos da configuración de micro sonido gráficos entre otros el segundo icono que es un engranaje es la configuración propia de la aplicación esto que nos permite activar o desactivar el micrófono y activar o desactivar las bocinas dentro de la aplicación ¿por qué son importantes ambas? esta aplicación nos va a permitir comunicarnos por este mismo sitio así que podremos hablar con otros participantes dentro de la aplicación si nosotros quisiéramos mutear nuestro micrófono tendríamos que ingresar al engranaje y presionar que la aspa esté activa en el micrófono por defecto la aplicación encuentra desactiva esa opción si nosotros no vamos a ingresar a un ambiente a una sala de clases que nos haya programado un docente podremos inclusive ingresar a ambientes de trabajo libres donde vamos a poder comunicarnos con otros estudiantes para ello simplemente deberemos elegir a donde queremos ir contamos con tres ambientes una sala común una sala de audiencias y un laboratorio de cómputo si ingreso a la sala común es un ambiente de trabajo en equipo donde voy a poder conversar con otras personas y realizar diferentes interacciones bienvenidos a la sala común pueden hablar libremente usando su micrófono este ambiente está pensado principalmente para una interacción entre estudiantes y realizar diferentes tipos o actividades como pueden ver existen varios círculos de trabajo estos círculos de trabajo que me permiten me permiten trabajar privadamente que quiere decir con esto que una persona que se ubica en este círculo solo va a ir va a escuchar a los personajes o los autos que se encuentran dentro de este círculo fuera del círculo no va a escuchar a nadie y una persona externa al círculo tampoco va a poder escuchar esta es una opción que podemos tener en cuenta para nuestras reuniones como ven en algunos objetos tenemos algunos íconos que nos van a permitir sentarnos o ponernos de pie para poder conversar también tenemos la propia conversación directamente con los participantes tenemos una opción de preguntas si en caso queremos generar una pequeña encuesta entre los integrantes que se encuentran dentro de la reunión así como también tenemos la posibilidad de grabar ¿qué es esta opción de grabar? si en caso nosotros queremos grabar la reunión que tenemos con este ambiente virtual podremos grabarlo simplemente presionando esta opción en la parte inferior que dice grabación de la clase tendremos tres botones uno que me permite iniciar otro que me va a permitir detener y el tercero que me va a permitir ubicar donde se encuentra la grabación ¿cómo funciona esto? esta opción va a tomar como referencia el campo visual que tiene el avatar si yo pongo iniciar grabación va a grabar exactamente lo que estoy visualizando en este momento ya sea si han compartido una presentación se está compartiendo el escritorio entre otros vamos a poder grabarlo una vez que se detiene simplemente presiono grabación y presiono detener nos va a salir una alerta que la grabación se está realizando y se está almacenando en nuestro equipo de cómputo esta grabación lo va a realizar cualquier persona y se va a almacenar en el equipo de cómputo del propio usuario si yo quisiera ver donde está mi grabación simplemente abro la ubicación del mismo y podré visualizar donde se encuentra esa grabación que normalmente se va a encontrar dentro de la aplicación en la carpeta que dice Recordings como podemos ver acá tengo el archivo si lo ejecuto es exactamente lo que se ha estado visualizando muy bien como podemos apreciar esta es una de las funciones que también tiene la propia aplicación en algunos escritorios vamos a poder encontrar estas funciones que es permite compartir la pantalla si yo hago clic en este ambiente automáticamente se va a activar mi opción de compartir pantalla o mi escritorio para que otros usuarios puedan visualizarlo simplemente basta con hacer un clic y este se va a poder visualizar bien y de esta manera podremos navegar a través de la propia aplicación y comunicarnos con nuestros colegas directamente si nosotros queremos salir de la propia aplicación podemos hacerlo de dos maneras volviendo a la parte del campus UC o simplemente irnos al logo de la universidad y hacer clic en el botón rojo de la opción de salir nos llevará a la página principal del logueo y cerraremos la aplicación eso sería todo referente a la propia aplicación muchas gracias por su atención abstención